La ventana de la cueca Solo he conseguido una apuñelada en la falda Maldito, ilusión, traidor por el suelo de amistad Adilando Maldito, ilusión, traidor Chega el momento que arreglamos las cuentas Cosmas con atención hace termino Crechará a nosotros ya por un lado Gravabla, son estos allenados ¡Venidia! ¡Venidia! La aromacha en mi destino ¡Venidia! La bichona el conturbido ¡Venidia! Con esta simple de ser nada que se pido que quede en nosotros de tu lado que ahora prueba que estáscribed ¡Venidia! 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 ¡Locado! ¡Suscríbete al canal!